si hola dulce o déjame ver a mis hijos sneakers o milky way ya no mames maría ya te pagué la pensión déjame verlos a la verga me impongo mi presencia soy hermosa por eres y cabrona por excelencia mira chico que te digo tú me hiciste una pavor toda la plata que te daba ya la gasto en licor no sufro por tonterías ni lloro por porquerías si un hombre me da hueva pues borró mi verga nueva happy halloween it's not halloween niñas ya llegué yey rusia llegaste cárgame ok qué pasó dónde estabas te extrañé estaba resolviendo unos asuntos porque nadie me está escuchando en ucrania oh my god otra de sus teorías conspirativas locas ya por favor denle sus pastillas al anciano anciano soy más joven que tú primero que nada todos ustedes están mal y yo estoy bien y necesito que me hagan caso porque estados unidos es incompetente oh no oh no ya le dio rabia por favor pueden sacarlo de aquí no suéltame suéltame sabes una cosa estados unidos tú y yo tú y yo vamos a agarrarnos a golpes afuera sí asuntos políticos y ya no te vas a ir ojalá no dónde está méxico puta madre puta madre qué voy a hacer qué voy a hacer sin rusia qué les voy a hacer de comer no sé qué comen pero no les puedo servir nada picante porque si no no se van a morir será que las las mujeres un día dicen esa canción y si chingó pobre de ti si no te la sabes un consejo hermanos apréndensela nunca falta el amiguito pendejo que te pregunta delante de ella a mí me chingó dani un amigo que es dj me voy a llegar con mi vieja a un evento y qué onda pinche diablo cuál es su canción para ponérsela yo que este pinche chico mi vieja dile yo dile tú gorda mi vieja dile dile ex porque tienen ese color de ojos yo bueno i'm carrying your love with me 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 come little children i'll take thee away into a land Mente drogada no extraña a nadie. O algo así me dijo un pinche duende que acaba de pasar. Mente drogada no extraña a nadie. 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 Tanto tiempo y yo siento que fue ayer que te perdí gigantón. Espero que no seas aún un amargado como siempre. ¡Feliz día y disfruten el día con sus difuntos! ¡Feliz día y disfruten el día de hoy! 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 ¡Feliz día y disfruten el día de hoy!